Nos encontramos en el Malecón 2000. Varios sitios de esta zona se encuentran descuidados. La ciudadanía exige que se tome cartas en el asunto. Cosa cuando se descuida, se daña, ¿verdad? Se daña y hay que darle un poquito de mantenimiento, aunque sea tan bien. La verdad es que se ve muy sucio todo lo que es esta, las piscinitas, la plaza, está muy sucio. Vemos que hay heces de pájaros, de palomas y todas esas cosas. La verdad que sí, el municipio debería preocuparse un poco más por esta zona porque uno aquí viene para recrearse, uno como joven quiere venir a tomarse una foto, algo bonito. Bueno, en unas partes sí se ha visto mejoras y todo eso, pero en unas partes se evidencia que no se ha corregido un deterioro que se visualiza en el turista. Pues lo ve muy mal en ese sentido. Ya eso es cuestión de las personas que están a cargo del mantenimiento, que tienen que arreglar y todo eso. Me he quedado sorprendida, está totalmente destruido, destruido, destruido. A los años que vengo, terrible. Veo el estado del malecón en algunos aspectos buenos, en otros malos. Póngase la escalera eléctrica, no está funcionando. La seguridad parece que sí está un poquito más seguro el malecón. De no, el estado de las plantas se le ve muy bien al malecón. Bueno, hay unos estados que están bien y otros que sí están un poco deteriorados. Y también, por ejemplo, en la entrada de la rotonda, ahí en la 9 de octubre, podemos ver que las piletas, no solamente creo yo que las he visto, sino la mayoría de las personas que vienen aquí a recrearse un poco, que están con moho, están sucias. Y, por ejemplo, estas cositas aquí, las pejas que están toditas así como con moho, como que necesita cambio para que se vea como un poco mejor. Pues la verdad está bastante descuidado. Bastante, hay lugares, hay áreas que antes eran verdes o lugares que estaban cuidaditos y ahora ya no, el área donde están los peces, está mucha tristeza de verlo. Parece un lugar abandonado totalmente.